chicos aquí tenemos el busto de nemesis no de pennywise aquí un juego de cartas que me regalaron los del cótico muy buena gente y aquí podemos ver la caja las copas que aquí podemos ver que ya subí la otra vez con la jarra que aquí podéis ver que ya os la mostré la otra vez y aquí el busto mide unos 30 centímetros de nemesis y tiene buena pinta pues nada vamos a abrir la cajita y vamos a ver el busto pues aquí tenemos el busto aquí podéis ver el busto está bastante bien esta empresa no sé por qué le da a la cara toques azulaos que no entiendo el porqué pero bueno si veis aquí también le da toques azulaos aquí lo podéis ver por detrás y por al lado mide unos 30 centímetros aquí lo podéis ver y por aquí veis esta nemesis tal 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 capítulo 2 está bastante bien son 30 centímetros este acabado está muy chulo veis la copa aquí que también como os mostré está muy bien acabada y aquí la jarra que también está muy bien acabada entonces ya tenemos el pack pero es muy chulo lo ponemos en la habitación y quedará chulo 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 no me acabe de convencer el pintado este azul yo creo que sobra si le quitar lo azul estaría mejor pero en sí la pintura está muy bien muy bien pintada pues nada aquí tenemos el busto de nemesis gracias a gotic zone país vasco a upa a upa al país vasco y después tengo esto aquí que es un juego de cartas que vamos a ver si lo puedo abrir bueno vamos a abrirlo a ver pues aquí está veis derri es como un juego no sé cómo va esto pero bueno será un fuego miren qué bonito todas son iguales pero pues es un juego se tendrá que ver a ver cómo va jovencito este si tenemos que preguntar a gotic honey que me las ha regalado pues nada espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado un dito para arriba y si no un dito para abajo se suscribíos que nos iremos todos un abrazote y a flotar con